Pero que hacéis, que hacéis, que hacéis Villar, no, ahí no Si me ha metido solo ahí Sí, ese trabajo del pueblo pues no le gusta Claro, que anda reparando cosas y tal, eso es para Escucha a mí, a los de abajo A mí no a Montiney que os pego un hachazo, eh Los obreros, eso Venga chavales, vamos al Holy Elediard Un cuter rosa y amarillo ¿Cuándo has visto tú un capitán subir por las cuerdas? Soy el capitán que necesitas, eh, Villar No seas que jica Es el primer barco trapero que he visto Pero que somos, ¿de verdad todos los barcos rosas? Qué cookies Legendario, pene legendario A ver, no me dejáis a los bots coger los cañones Más es posible He dicho que no dejéis a los bots coger los ¿Quién es este viejo, este viejo? ¿Me la pones a fuego? El Elediard, date la vuelta ¿Sí? El Elediard, date la vuelta Ves como has podido Prepara a la izquierda Al penel legendario En serio te has caído No No, estoy viviendo, Ron Vamos a apuntar, chavales Asayunad, apúntale bien Yo creo que 500 A 500 he fallado Será 450 Nos viene un barco Tenemos un barco dedicado, ¿vale? Cargar rápido izquierda Porque vamos a hacer una cremallera Hacemos cremallera con la izquierda Luego que dos rápidos se pasen detrás Y le damos con la derecha De enfrente, de enfrente Nos angula uno Claro, claro Ese es el de la cremallera Ah Vale, no sé si es gilipollas Pero acaba de gastar un lado importante Tres, dos, uno Fuego Dios Vale, detrás Papi, me han hecho daño Vale, rápido preparado de la derecha Y cuando podáis Le dais Hola y hola Ay, que es el último mierda Pero vamos Tiene traseros, ¿no? El EDIAL Es un SEVEX Sí, tiene traseros Cuidado A ver, ha disparado por detrás Pero se le queda corto Preparados para la izquierda Y le metemos el fuego, ¿vale? Ahí tres de izquierda Ahí tres de izquierda Que son de fuego Vale Izquierda, izquierda Fuego Coger bien el tiro, ¿vale? Estabilizarlo Buena, 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 buena A ver que prenda fuego Que prenda fuego Hostia Que va por nuestro compi Y cargarme grapple Rápido Se choca Choca contra nuestro amigo, ¿eh? Derecha Vale, ahí, dale Buena Dame grapple Tenemos en la izquierda Y grapple en la izquierda Vale, vale, vale Pues preparadlo, preparadlo Que vamos a por el SEVEX Creo que llegamos Creo que llegamos a tiempo Los últimos de la izquierda Tienen grapple ¿Pero qué hace? ¿Por qué ha disparado? ¿Pero qué ha disparado? Ahí hay uno Aquí hay otro Ahí adelante ¿Para qué vamos a querer tener dos? Vale, el de la derecha Que se prepare El EDIAL Disparar cañones antes Disparar cañones antes Disparo grapple Vale, preparaos Preparaos Creo que no hay nadie En los cañones de atrás, ¿eh? Tira Tírale grapple Ahora Vale Al abordaje Vamos Vamos a ver Que se cuece Vamos Vamos Hostia, que no hay nadie, tú What? Están todos escondidos ahí abajo ¿En serio es un barco de bot, tío? Falta uno Hostia, que cabrón, tío ¿Dónde coño estaba ese tío? What the fuck? Let's go board Let's go board It's just a guy Let's go Vale, buena, 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 buena Well done Vale, vale Buena ley Tenemos Barco detrás, ¿no? Tenemos dos ahí Vale, no Quitadlo grapple, porfa ¿Cómo van las bolas de fuego? Calentando Vale Vamos a por el que sigue ¿En serio has hecho eso? Dime que no Vale A derecha Barco ligero El pequeño Shoot to the little Little ship Not the big one Use the little Venga Lo pongo ahí aquí Si esta nadie lo quiere Bueno, no es tan pequeño ¿Eh? Hola Vale, cargarme Detrás, 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 detrás Coge detrás Uno Dale detrás ahí Uno Dos Buena vía Vale Con el grande no sé qué hacer ¿Cómo llevamos la izquierda? Vale Vale Voy a intentar irle de morro Pues Hay cañones allá Derecha Uno a cada lado Y uno detrás de fuego Vale, espera Pues prepárate Ah, no Dos a la derecha Perdón Creo que le voy a cascar a ese fuego Toma ya, fuego He cascado las dos de fuego Me tienes que subir a eso Eh, cabrón Pero si le he metido dos de fuego Al pequeño Vamos Derecha Y yo de un cañonazo He matado a dos tíos ¿Qué más quieres? Hostia Mierda Vale Eh, ponedme grapple Vamos a por la carraca Fuego, fuego, fuego Fuego Rápido Que se extiende Antes de que se extienda Mierda Me quemo Me quemo Me he muerto No nos han grappleado ¿No? Buena, buena Buena esa Buena esa Creo que no No Preparad grapple Espera, billar Te pongo Metele la carraca Buena Ahí, ahí, ahí Ponedme grapple Porfa Derecha O izquierda Me da igual Ah, mira El izquierdo tenemos Ponedlo en la izquierda Vale, preparad Para hacer grapple No tiene clasera Este está ahora mismo Más agobiado que la hostia Vamos, vamos Vamos Hostia Me agrapeo Sí Tíral, tíral, tíral Tírali Asalta al barco 1 A nuestro barco 1 Sí Buena Le he metido la escopeta Por el What? Pensé que era un bot, tío Buena Hostia, qué buena Muy buena Sayonara Hola Coge las cajas Coge las cajas Detrás veo algo Creo que hay batalla Entre un compi Y... O no sé lo que veo Preparaos, eh Con razón tenía el fijo irritado Las bolas salen El compañero este Se está hundiendo Sí Sí, sí, sí Se está hundiendo No se necesita aeropuerto Es que solo es suro Jaime, vente con nosotros A nuestro barco Que tiene sitio, tío Izquierda Vamos a por el asiático, ¿vale? Pero, pero que nada Hasta que nada, buena Coño, pa Pa meter aquí Vale, preparado Asiático, asiático Nos viene de frente Porque no tenemos horror Cuidado Ahora ya nada Izquierda, 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 izquierda A por el asiático Que no podáis Buena, buena Buena Muy buena Vale, derecha Derecha, derecha 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 Vamos, fuego al chino Ah, mierda Que esto es un grapple Joder, no carguéis grapple todavía Y ahí otro, vale Preparad para el asiático Para el asiático, eh No hemos disparado de atrás No pasa nada Aquí hay una caja, eh Que hace falta Voy Vale, tres de fuego a la izquierda Se los vamos Enca, no se los Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda Buena, 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 buena Buena, buena Buena, es un sebe Es un bumble Cuidado, el morro El morro Mierda Lo han quitado Creo Toma, chaval Cómemelo Fijo Fuego No, están agobiando Mucho, eh Buena Hostia, no anda ni una Tío Vale, vale, vamos Hola Buena esa, Sayonara Ahora si me podéis poner un grapple Si queréis No, mierda No tenía cargado esto Buena, billar, buena Izquierda No Bueno, sí, cuando podáis Está ya jodido, eh ¿Tenemos fuego? No No, todavía no Vale, os voy a grapple ahora Cuando podáis Delante me ponéis Vale Buena Hay dos asiáticos Ah, pero uno es nuestro Uno es el cipote Vale, pues preparaos para la hostia Preparaos para la hostia Fuego, fuego, fuego ¿Cómo no le he dado, tío? Derecha, derecha Nos chocamos con su puerto No, no, no Detrás Izquierda, izquierda, izquierda Vamos Cuando podáis Al asiático ¿Habéis puesto grapple? No Claro que no Te cargo yo ahora Vale A por el sebeck A por el sebeck El sebeck Preparaos para la cremallera, eh Cremallera, cremallera, cremallera Uy, que buena Buena, 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 buena Es bot, bot, bot Autoriza grapple Rápido Tienes uno a la izquierda No estoy en el barco No estoy en el barco Repito ¿Puede ser el capitán? Ya está, ya está, muerto Vale, podéis cargar fuego, eh Hay que reparar y cargar fuego ¿Dónde está el capitán de este puto barco, tío? Puede ser que fuese el que... Puede ser Vale Vale, me voy para allá, chavales Es porque aquí ya este... Atrás Eh, no tenemos grapple, ¿no? Es parte del lado Vale, una en la izquierda Vale, pues no lo utilicéis a menos que os diga O queréis el CVEC, ¿qué queréis, el CVEC? Tú mismo Vale, vamos por el CVEC ¿Tenemos fuego, me os dicho? A la derecha Vale, pues preparad fuego para darle al CVEC ¿O no puedes? Te lo he cargado otra vez, mira Te lo he cargado otra vez Lo lanzo a porterazo Ya, ya, ya Bueno, pues ahí Vale Creo que lo esquivo, creo que lo esquivo, lo esquivo Izquierda, rápido Y preparad por grapple Por el culo Jaime, por detrás Buena Está en grapple ya, eh ¿Qué me dices? Me ha dado con el mosquete, ¿en serio? Hostia Vaya tiro, todo Buena, buena, buena Eh, hay uno, hay uno en el mortero Uno en el mortero Están disparando desde el otro bar Dos, tío O les disparas o te matas Lo hemos movido, tío No, queda uno, queda uno Dos, dos, quedan dos Están detrás en el cañón Ya, ya, ya Lo veo, lo veo Lo veo Mierda Ya me ha matado la tía Vale Nada por ti, eh No, no, pero el dispara con... Mierda, ¿qué me hago? ¿Y yo? Ay, vamos para arriba Buena Otro abordado Siguiente Nos tenemos campeanda aquí atrás A los... A lao, ¿no? Pues darle Bueno, podéis Me voy a morir, eh O lo enderezo, pero me voy a morir Dale Buena Me voy para... No puedo No me ha dado tiempo O sea, derecha, perdón Dale derecha y darle Mierda Grapples cuando podáis Que vamos a por este, eh Izquierda Pongo uno a la derecha He puesto un grapple en derecha Preparado izquierda para disparar Preparo velas Vale Vale, colocando Creo que no para nada El mortero nos da Ah, pues no Bueno Bueno No, pero no los pilla Se queda... Se queda corto Preparados para que vamos a por el cabullo este, eh ¡Udo! ¿Ya ya habéis cargado? Ay, me he cargado uno, tú No sé ni cómo Vamos preparados Eh, espera ¿No había grapple en la izquierda? Eh... Sí No, no hay No hay Cargarlo Espérate, espérate Es un normal este Tío más tonto, macho ¡Wow! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro! ¡Otro más! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hostia! ¡Nos la pegamos! ¡Nos la pegamos! ¡Hola! La metralla, chaval Menudo destrozo Nos han grapeado, eh Nos han grapeado Quítalo, quítalo Quítalo ¡No! Nos han grapeado y no sé Os lo hemos grapeado nosotros Tío, qué mal A ver si así no se lo cargan Villar ¡Fuera! ¡Qué mierda! Villar Vas borracho Bájate de ahí Mira, mira Mira, papi Lo que puedo hacer Mira, mira, mira El que es ¡No, no, no! ¿Cómo que lo llevé yo? ¿Dónde está? Que te pego dos tiros Flipado El de espotear, digo Es muy útil Yo cuando voy Es muy útil Pero es más útil Que el capitán no se muera ¿Y cuántos son? Estos barcos, enemigos Son cinco tíos, eh Nos vamos a dejar tirados Al pene legendario Joder, hay que ir a ayudarlo Vale, se está calentando los alas ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Tenemos las bolas calientes, Ederia Hasta luego, Villar Joder, tío, qué puto asco Hay una parte ahí que te va mal, ¿eh? Sí Y que más borracho Vale, a por el... A por el... Hostia, se han quedado solos Tírales, tírales, tírales Tírales, tírales Vamos, chavales Juego Dios, qué rico tú Cumpleaños Con el trasero, con el trasero Con el trasero, rápido Enderezando Ahí está Ay, qué rico Con la derecha Con la derecha Y ya le damos la bienvenida Hostia, es que esto no es grave No me da ni cuenta Ah, cabrón Más fuego, te Vamos a darle al chino más fuego Esto es por lo del coronavirus Ala, tío Yo grabando Voy a poner más Bolas al fuego Aprovechar y pegarle Una cremallera Con la izquierda Ahí Mira, mira Reparándolo No reparéis, hombre ¿Alguien ha saltado al barco? Sí Sayonara Dame uno aquí Trasero, trasero Ah, no, coño Que este es amigo Subnormal Eh, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda Izquierda, rápido Hay que cargarlos de detrás Bueno Voy a intentar agobiarlo Partiéndole el... Tienes fuego a la izquierda Vale, pues tirarle No, a la izquierda No, a la derecha Vamos Preparaos para la hostia Oh, qué putado Jugad los patitos Tienes fuego a la izquierda Uy, ha fallado Derecha tenemos... ¿Qué hacéis? Derecha En frente tenemos uno, eh Reponer Creo que está todo cargado ya Vale Derecha Preparaos Cremallera Adiós Tres Dos Va a frenar Para clavarnos todas, eh Dale, dale, dale Buena, buena, buena Izquierda, izquierda Aprovechamos Le damos todo lo de la izquierda Y vienen dos por delante, eh Dale ahí Buena Bueno, y nos vamos Si hay alguien Los de atrás ¿Están listos o no? No Vale, nos vamos Eh, ponerme grapple Vamos a intentar cazarlo A la derecha nos viene uno, eh Vale, grapple El targado en la izquierda Bastante agresivo Buena Detrás, 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 detrás Detrás Bueno ¿Cómo tenemos Eh, pues podemos joder a la carraca Si quieres ¿Habéis preparado el grapple En la izquierda? Izquierda grapple Izquierda grapple Por favor En la derecha En la izquierda Voy a disparar Bueno, van a pegar la que no está escrita Venga, venga Corre más que nosotros, tío Corre más que nosotros Mierda Si me das un O sea, a la derecha Le disparo el grapple El grapple no creo que le lleve No, está muy lejos No, voy Poner una antiela Al fuego, que cojones Buena, hostia Coño ¿Quién será el mejor capitán? Por favor, tengo que ser yo Que soy el mejor capitán ¡Sí! Ojo Ojo Que no le han dado El best gunner A mi billar Pero what the fuck Nah, tío Ese pavo 29 hits Impresionando Va volando, tío Mira, con una foto De un alemán Ah, no Si sale Black Wake A mí también Que alemán Madre mía A mí me pone una foto De un alemán De un tío A la derecha Con una foto De policía nacional Esa sí Esa sí que me parece Qué grande Maldito juego Para 80 céntimos Que vale ¿Un asedio? Venga, sí, tío Nos metemos de piratas Ahí a capturar el asedio